Derek Hale, uno de los mejores personajes de Team World y también uno de los más poderosos. Hoy veremos los niveles de poder de este gran personaje. Si ya conoces la siguiente tabla de poder puedes adelantar el video, pero si son nuevos aquí se las presento. En la siguiente tabla de poder observamos que cada nivel tiene un nombre. Iniciamos con Beta y Alpha que son los niveles básicos que conocemos en la serie. Seguido tenemos a las Anomalías que serían las criaturas que tienen un poder fuera de lo común. A continuación tenemos el nivel Super Alpha. Esta fase se referencia cuando el Alpha desatató su poder licántropo. Los que llegan a tener un poder devastador pertenecen aquí. Seguimos con los legendarios que rompen todo tipo de limitación con un poder inigualable y único. Y por último la fase demonio, algo como una deidad. Atención, en cada nivel que estén no significa que sean invencibles. Tampoco tienen que ser lo que el nombre dice para entrar a esa fase. Tan solo tienen que igualar ese tipo de poder. Sin más que decir, soy Alquimia. Y nos detenemos. Iniciamos con el Derek de la primera temporada. Él demuestra tener un carácter muy fuerte y agresivo. Tiene una fuerte inteligencia muy superior a cualquier Beta. Es muy bueno en el combate cuerpo a cuerpo. Y con un carácter imponente. Derek a pesar de ser un Beta ya demostraba el poder y el carácter de un líder. Por ese motivo, demostra tener el poder de un Alpha intermedio. Derek de la segunda temporada. Este Derek consigue convertirse en Alpha rebatándole su poder a Peter. Aquí Derek le saca mucha ventaja a su nuevo poder. Logrando tener una fuerza superior a la que ya tenía. También siendo muy hábil y ágil a la hora de luchar. Hasta incluso logrando soportar a un Kahnima. Supo cumplir con las funciones de un Alpha correctamente. Cuidando y entrenando a sus Beta. Sin embargo, hizo las cosas muy rápidas como líder. Y sus Beta no estaban preparados. Por esos motivos, Derek logró completar el poder de un Alpha completo. Derek tercera temporada. Este Derek es el mismo de la segunda temporada. La verdad que no hay cambios en su poder. A pesar de haberse quedado con el poder de Void. No demuestra cambio alguno. Esto cambia cuando decide salvar la vida de su hermana. Perdiendo así su poder de Alpha. Aquí no vemos una pérdida de poder alta. Realmente, Derek demuestra tener casi el mismo poder que cuando era Alpha. Por lo cual, su poder baja de un Alpha semi completo. Desde aquí, Derek se mantiene igual hasta el final de la tercera temporada. Donde se enfrenta a los Oni del Nogitsune. Como ya saben, los gemelos han estado teniendo un entrenamiento muy duro con Derek. Tanto que su poder se ha elevado. Y Derek no es la excepción. Él demuestra una superioridad de poder en esta batalla. Siendo el que más logra hacerles frente a los Oni. Al mismo tiempo, cuidando la espalda de los gemelos. Aquí Derek está a la par con los Oni. Ya que su poder había llegado a alguna anomalía intermedia. Gracias al entrenamiento. Luego Derek es capturado por Kate. Así convirtiéndolo en un adolescente. Aquí conocemos al primo Miguel. De este Derek adolescente hay dos versiones. La primera es cuando conoce a Pyge. Cuando intenta protegerla de Ennis, es vencido de una forma muy fácil. Aquí tiene el poder mínimo de un Beta. La segunda versión es la que vemos en la actualidad. Este Derek ya conoce a Kate. Ya ha pasado mucho tiempo de los sucesos anteriores. Este Derek se enfrenta a dos Berserker. Con una agilidad y resistencia muy poderosa. Estuvo lejos de vencerlos, pero sí los resistió muy bien. Este Derek adolescente ya tiene el poder de un alfa intermedio. Después de esa batalla, Derek recupera su apariencia adulta. Sin embargo, se queda con el mismo poder que tenía desde un principio. Desde aquí inician los sucesos hacia la evolución de Derek. A lo largo de la temporada va perdiendo todo rastro de poder sobrenatural. Hasta que al final se vuelve como un humano. Al final de la temporada 4, un Berserker logra dejar más herido a Derek. Dejándolo agonizando. Pareciera que es el final de Derek, pero es a lo contrario. Derek logra evolucionar. Convirtiéndose en un lobo completo dejando a Kate herida. En esta forma de lobo, Derek tiene un poder de beta completo. Porque Kate no se defendió y es como un lobo normal. Pero lo más peligroso está cuando se vuelve humano de nuevo. Logra esquivar y destruir a un Berserker con un poder imparable. Aquí Derek ha evolucionado a un poder semi completo de leyenda. Desde aquí Derek se queda como alguien legendario hasta el final de Teen World. Donde han empezado a contar muchas leyendas sobre él. Tanto que los cazadores han empezado a tenerle miedo. Dicen que es tan veloz que es casi imposible de verlo. Y que tiene una fuerza imparable. Definitivamente Derek Hale es parte de los hombres lobos más poderosos. Gracias por ver el video. Por favor, suscríbete, dale like y comparte. Así ayudas a que esta familia siga creciendo.